Cientos de elefantes aparecen muertos en Botswana y murciélagos gigantes. Otro misterio del 2020 es la muerte de centenares de elefantes en Botswana África y hasta ahora no hay una sola razón aparente para explicar qué es lo que ha sucedido. El mes pasado las autoridades de este país ya investigaban la muerte de unos 150 elefantes debido a una posible enfermedad no identificada, elefantes que murieron en el delta de Okabango, sin embargo la cifra ha ido en aumento y ya suman más de 350 paquidermos. De momento se han descartado dos posibilidades por las cuales estas muertes se han producido. Una es el envenenamiento. La otra la caza furtiva. Las autoridades de Botswana indicaron el pasado mes de junio que investigan la muerte provocada por una enfermedad no determinada de más de 154 elefantes encontrados desde principios de abril cerca a las aldeas del delta de Okabango. Pero para determinar la cantidad total de animales que habían sido afectados el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales tuvo que buscar fondos adicionales para contratar entre otros transporte aéreo, luego de concedida la financiación por el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Conservación y Turismo. Continuaron con las labores de búsqueda y han logrado encontrar hasta la fecha más de 350 ejemplares, los cuales han sido víctimas de alguna enfermedad por ahora no identificada y que continúa siendo un gran misterio. Inicialmente las autoridades pensaron que los paquidermos habían muerto a causa del ántrax, sin embargo los análisis de laboratorio no confirmaron esa hipótesis, también se ha descartado que hayan sido envenenados o que hayan muerto a causa de cazadores furtivos, ya que todos los cuerpos fueron encontrados con sus colmillos intactos. Pero han podido observar que hay un patrón similar en la muerte de ellos según la forma en cómo encontraron los cuerpos y por los relatos de aquellos que pudieron verlos morir, antes del deceso observaron a los elefantes como confundidos y con un comportamiento inusual, ellos se desplazaban de un lugar a otro como desorientados. Según Yalmak Khan, director de la National Park Rescue, que es una organización menéfica de conservación con sede en Reino Unido, lo sucedido con los elefantes muestra una posible discapacidad neurológica. Hay algo que les provoca esa confusión y quizás afecta sus sentidos antes de morir fulminados, casi todos ellos han caído de bruces, esto es un indicativo de que murieron rápidamente, aunque algunos han tenido una muerte más lenta como los que deambulan, sin embargo no pueden identificar cuál es la toxina responsable de estas muertes. El Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Conservación y Turismo informó al público que se han enviado muestras a tres laboratorios de tres países diferentes ubicados en Zimbabue, Sudáfrica y Canadá para procesar las muestras tomadas de los elefantes muertos que se interpretarán contra las evaluaciones veterinarias de campo de los elefantes enfermos y clínicamente enfermos. Botsuana, es considerada el paraíso de los elefantes en el continente africano, tiene una población de cerca de 130.000 elefantes y cuenta con una gran reputación gracias a las tareas de conservación, aunque el presidente, Mokwechima Sisi, retiró una prohibición a la caza de elefantes que se venía dando por cuatro años, y por ello fue objeto de críticas en el año 2018. Según el África Geography. Estas muertes comenzaron a ser reportadas desde marzo del 2020, para ellos el número se aproxima a los 400 e incluye animales hembra y machos de todas las ciudades, el mayor foco de decesos se encuentra en el área NG11, cerca del pueblo de Seronga, en la periferia norte del delta de Locabango. Cerca del 70% de muertes han sucedido hace un mes o más, no es algo que ha sucedido de un día para otro, y el otro 30% han ocurrido en estas últimas dos semanas. Los restos de estos animales no han sido violentados por los humanos, siguen intactos con sus colmillos, algunos han sido alimento para aves rapaces como los buitres sin embargo estos no han sido afectadas. Por la posición vertical del cuerpo se presume que la muerte fue suite y el 70% de los cadáveres se han hallado cerca de pozos de agua. Al norte del área NG11, se encuentra Namibia, ahí no se han reportado hechos similares. Lo que observaron es que los elefantes vivos cerca de las fuentes de agua se encontraban letárgicos y desorientados, parecían tener poco control sobre sus patas, aún no lo vieron dando vueltas en círculos. También un caballo muerto fue visto en un pozo de agua, a lo mejor la solución al enigma está en los pozos de agua, pero no se han encontrado cadáveres de otras especies en el área A. Otra noticia asombrosa es la publicación de una imagen de un murciélago con un tamaño similar al humano, este animal con las alas extendidas tiene una longitud de aproximadamente 1 metro 70, no que su cuerpo sea del tamaño de una persona, si no con las alas extendidas alcanza ese tamaño, más bien su cuerpo tiene el tamaño de un perro mediano, para los que no tenemos contactos con estos animales y aún aquellos que si lo tienen encontrarse con un espécimen de tal dimensión debe ser una experiencia algo aterradora. Sin embargo estos animales no atacan a los humanos, como siempre los animales más salvajes y violentos en este mundo es el hombre que no ataca como los animales en defensa o para alimentarse, sino y cada vez más hay personas con algún trastorno mental que se divierten infringiendo un daño físico no solo a bestias que creo que frente a ellos son las menos bestias, sino también frente a otros seres de su misma especie, a otros humanos. Quien dio a conocer estos especímenes en las redes fue el usuario filipino de twitter de nombre Alex cuyo usuario es. Arroba Alex Jostar 622, el publicó un par de imágenes el día 25 de junio, y le dice a sus usuarios si recordaban que él había dicho que en Filipinas había en murciélagos del tamaño de un humano y que de eso estaba hablando, él recibió muchas respuestas con más imágenes de estos ejemplares, algunas de ellas muestran la miseria del ser humano. Vemos soldados que han atado al animal y por arriba se ve algún cuchillo o bayoneta, más fotografías de otros animales que han sido atrapados, la imagen de alguien con algún trastorno mental que luce divertido mientras se exhibe a un ejemplar al que le produce daño con fuego lo cual se ha ocultado para no herir la sensibilidad del espectador y también vemos ejemplares en diversos tamaños de su desarrollo, en todos vemos como su tamaño es mayor al que siempre hemos conocido. Todas estas imágenes son de la misma cuenta de Alex que sus seguidores le han dejado con algún comentario. El nombre científico de este animal es Acerodon jubatus, es el murciélago diadema de Filipinas, es una especie de murciélago megakiróptero de la familia Teropodidae. Es el murciélago de mayor tamaño conocido en el mundo, y obviamente la especie se encuentra amenazada y está catalogada actualmente como en peligro de extinción, pues suelen ser cazados para consumir su carne. Ellos carecen de cola, su ócico es largo y puntiagudo comparado con el de los microkirópteros y poseen pequeñas orejas que les dan el aspecto de un zorro con alas. Su talla promedio es de un metro y medio y su peso de hasta un kilo 200 gramos. Se les puede encontrar en zonas diferentes de estas selvas, desde el nivel del mar hasta los bosques montañosos. Prefieren las áreas deshabitadas, es fundamentalmente nocturno, y puede viajar más de 40 kilómetros en una sola noche buscando comida. Es un importante polinizador y dispersor de semillas para muchos árboles frutales de las Filipinas. Viven cerca de los ríos y el motivo es que se cree que habita cerca del agua por razones de higiene la usan para asearse, cuando vuelan sobre el agua pueden descender y recogerla con sus alas, y posteriormente utilizarla para cepillarse y limpiarse. Por su parte este aseo también puede ayudarles a permanecer limpios y menos perceptibles para sus depredadores. Estos animales viven en zonas arboladas de las selvas de Maitum, provincia de Sarangani. Generalmente reciben el nombre de murciélagos de la fruta o también zorros voladores a causa de su semejanza facial con los zorros. Según los comentarios se trataría de un animal manso que se alimenta de frutas, su menú principal son los higos, se les conoce como los sembradores silenciosos, ellos ayudan a que los bosques se regeneren, a menudo mientras vuelan es cuando dejan caer las semillas. En realidad no hay muchas investigaciones sobre este animal y hay cosas de ellos que se desconocen, como el no saber cuánto viven. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.